Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, hoy nos encontramos aquí, como dijo a Jefren, en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, pero solo que él ahora se quedó allá con mi mamá. Entonces, vine yo a hacer estos videos porque ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Este, que ya estamos aquí en Tikpan, que ya publiqué algunos videos. Este video, pues, voy a dejar unos días. Ya tenemos varios días de estar acá. ¿Verdad? Pero, no había hecho estos videos todavía. Estuve haciendo algo otro. Entonces, como bien dicen, ¿verdad? Estuve pensando bien, bien las cosas. Pero, como se ven las cosas, ¿verdad? Pues, me toca aquí hacer este video. Y, pues, no sé si lo voy a publicar luego o no, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos días lo voy a estar publicando. Y, pues, otra cosa que tengo muchas cosas que aclarar. Entonces, tengo derecho de hacerlo. Tengo derecho de aclarar todo esto, ¿verdad? Y más cuando son mentiras, para si fuera, ¿verdad? Pues, ¿qué tengo que decir yo? Nada, ¿verdad? Porque, aunque diga cosas, más me meto, este, así como, a quedar como mentirosa, ¿verdad? Entonces, por esa parte, yo no tengo ningún problema en hablar sobre este tema, en aclararlo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que les voy a decir, es que los siguientes videos los voy a subir en mi canal, en nuestro canal con mi hijo. Porque, este sí lo voy a subir en el canal de Jessica primerito, ¿verdad? Para que ustedes, como ahí hay más personas, ahí lo pueden ver más personas. Entonces, este, lo voy a publicar ahí y luego lo voy a pasar a mi canal. Y los siguientes videos los estaré subiendo directamente solo en mi canal. Eso es lo que pienso hacer, ¿verdad? Ojalá que vayan a apoyarme a como lo han hecho y, pues, que se suscriban más personas, ¿verdad? Para que sigamos creciendo. Y, pues, primero Dios, llegar a la meta, ¿verdad? Que son las cuatro mil horas, que ya, primero Dios, poco a poco vamos a llegar. Entonces, espero que me, que me sigan, ¿verdad? Que, que se suscriban, que dejen su like, su comentario, todo. Entonces, pero dado caso de que no lo vean muchas personas, pues, yo, este, después de subirlo en mi canal, pues, lo voy a subir en el canal de Jessica, porque ahí lo mira un poquito más. Entonces, pero este video sí va a ser primero en el canal de Jessica, luego los demás, sí, primeritos en mi canal, para aquí. Así, primero Dios, lleguemos luego a la meta, ¿verdad? Que son las cuatro mil horas. Entonces, bueno, en primer punto, de verdad que son bastantes, bastantes cosas que tengo que aclarar. No sé cuántos videos vayan a salir. Y la, el primer punto, me van a preguntar, y me han preguntado, que por qué no lo he aclarado. El primer punto, no lo aclaré en ese mismo instante o al otro día, por lo menos, ¿verdad? Porque si ustedes se dieron cuenta muy bien, el canal no era mío, supuestamente era mío el de las Gonzales. Supuestamente, les digo, porque el dueño, pues, me lo quitó. Entonces, yo no tenía acceso a ese canal hasta después de unos días, cuando se dio cuenta que yo abrí un nuevo canal y puse que, que tenía un nuevo canal y que él me había quitado todo. Entonces, me lo devolvió. Pero yo ya había tomado la decisión de ya no seguir ahí, porque cuando se le antoja, me lo quita, cuando no me lo da, y así. Entonces, mejor yo quiero, eh, ¿cómo les dijera? Quiero separarme de todo eso, ¿verdad? Tener mis propias cosas en mi propio canal. Ahí sí que a nadie me puede decir nada. Igual, él sí me puede quitar los videos, aunque no sea su canal, porque ustedes ya se han dado cuenta, ¿verdad? Que los que no les gustan, pues, se los quita a otros canales. Entonces, espero que no vaya a ser eso él en mi canal, ¿verdad? Porque, de todos modos, ¿verdad? Ya el canal de las Gonzales me lo dos veces me volvió a decir, porque hay muchas personas, este, le estaban diciendo que me lo devuelva, que me lo devuelva. Entonces, ya dos veces me lo va ofreciendo, yo le dije que no, que gracias. Y ahí sí que, él tal vez va a decir, ah, con malas palabras, me dijo esto y esto. No, yo no le dije malas palabras, ni le quise comentar nada. Nada más le dije que no, gracias, que empecé un nuevo canal. Y sí, primero Dios, las personas me van a seguir, me van a apoyar, voy a seguir. Ahora, si no da resultado, pues, veré en qué más trabajo. Eso fue lo que le respondí. Y la segunda vez le dije que, que no, gracias, nada más. Entonces, por esa razón, por ese motivo, yo no había explicado. Porque me iba a quitar los videos o el canal de nuevo, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Y otra cosa también, que él mismo dijo en la transmisión que me quitó los teléfonos. Me quitó, yo tenía, también les voy a aclarar, es que tengo tantas cosas que aclarar. Me quitó mi iPhone. Ese iPhone yo lo había comprado con mi dinero, con lo que yo voy ganando en YouTube. Con mi dinero lo compré. Él no me lo compró. Bueno, él me lo quebró. Me lo arrebató y me lo quebró. Porque ustedes se dieron cuenta en los primeros videos, en los tres videos que él me quitó de su canal. Quería que yo eliminara esos videos. Entonces, le dije yo que no, que los eliminara él. Y eso ya era como las nueve de la noche. Ya estaba durmiendo el nene. Ya estaba durmiendo. Ya el nene estaba acostando. Yo ya estaba con ropa de dormir. Y apagé la luz, nos acostábamos y al rato él aprendió. Empezó entonces a decirme que yo eliminara esos videos. Yo le dije que no, que no iba a eliminar nada. Y que si quería él que entrara a su canal. Porque ese es su canal. Él tiene correos, contraseña, tiene todo. Entra y los quita. Le dije yo. No, es que yo quiero que tú los quites. No le dije yo, yo no lo quito. Si quieres quitarlos, hace eso. Le dije yo, nada te cuesta. Le dije yo, pero es que no, que no sé qué. Que no sé cuándo. Empezó a alegar. Yo le dije que no. Y que iba a despertar al nene. Entonces, quedó así. Y me dijo, entonces si no los vas a eliminar tú. Atenerte a las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Le dije yo, te voy a quitar el teléfono y me voy a quebrar. Entonces, no le dije yo, no tienes derecho a quitarme mis cosas. Entonces, él me lo quitó, lo quebró y no me lo dio. No me lo dio. Él lo tiene. Otra cosa, antes de que él salga a decirlo. Antes de esto, también tuvimos otra pelea. Otra discusión. Él me quebró mi teléfono anterior. Vine yo a dar el de él también y se lo quebré porque ahí lo tenía en la mesa. Quedamos, como dijo él, amado. Entonces, después de eso, él compró su teléfono y yo compré el mío. Pero el quebrado no me lo dio. No me lo dio. En cambio, él sí me quitó el que yo le quebré. El de él. Entonces, me dijo, este dije de hace poco, ¿verdad? Me dijo que si no borraba los videos, que le iba a pasar a mi teléfono las mismas del otro. Entonces, le dijo que no, que no tenía derecho a quitarme. En eso, me arrebató el teléfono. Me lo arrebató, me lo quitó. Yo no se lo quería dar. En eso fue que despertó al nene con el forcejeo, ¿verdad? Porque yo estaba en la cama. Estaba en la cama. Y el nene ahí estaba también, ya estaba durmiendo. Entonces, él me lo quitó. Me empezó ahí a quitarmelo. Ahí fue donde, y me empezó a, sí, habló fuerte. Ya ni me recuerdo qué dijo, pero sí habló fuerte. Y lo oso mató en la pared. En la pared se mató el teléfono y lo quebró. Entonces, ahí fue donde el nene se despertó llorando, asustado. Porque él estaba durmiendo. Y él se asustó. Entonces, vine yo, agarré al nene. Obviamente, no lo iba a dejar ahí llorando, que se asustara más. Yo vine, lo agarré, lo abracé. Y le dije, papi, no te asustes, todo está bien. Le dije yo. Y él dijo en la transmisión que yo, para que él no me pegara, no me hiciera nada, que yo me cubrí con el nene, que yo agarré al nene. Eso no fue así. No fue así. Yo lo agarré porque, obviamente, él se asustó. Él estaba asustado. Se despertó así de la nada, con los gritos, con la meneadera. Pues porque él estaba en la cama y no le quería dar el teléfono. Y él a la fuerza me lo quitó. Entonces, se asustó, se despertó. Y, obviamente, yo lo tenía que agarrar, contemplarlo, ¿verdad? Para que no se asustara. Y él, eso sí, no lo dijo. Como no le conviene. Otra cosa. Yo estaba grabando con este teléfono, con el que estoy grabando ahorita. Yo estaba grabando todo porque ya había querido decirme algo. Entonces, yo lo puse a grabar y empecé a grabar todo, todo, todo. Va lo que pasó ahí en el cuarto. Y después, me fui para afuera. Y quise poner el teléfono en la mesa, en escondida de él, para que no se diera cuenta. Porque él sí me estaba grabando y me lo dijo. Porque, obvio, yo no le puedo quitar su teléfono a él. Él tiene más fuerza que yo. Él es hombre. Entonces, él, aunque me está enseñando el teléfono ahí, a mí de nada me sirve, digamos, porque ver que sí está grabando. Porque yo no se lo puedo quitar. En cambio, yo no podía enseñarle, no podía decirle que estaba grabando. Porque, miren, aún así, aunque lo haya grabado, pero me lo quitó. Entonces, me dijo, yo te estoy grabando que esto, que lo otro. Bueno, ya le dije, yo no le dije nada. Entonces, como yo tenía escondido debajo de la sábana, tenía el teléfono grabando. Entonces, no le dije nada. Vino él. Entonces, me... Este... Ah, en eso. Yo me levanté y me metí el teléfono acá. En la calzata que cargaba. Y me fui para afuera. Después, quise ponerlo en la mesa y cabal. Él se fue detrás. Él se fue detrás de mí. Y cuando yo lo puse en la mesa, queriéndolo tapar para que no lo viera, ahí fue donde me lo vio. Él me lo vio. Entonces, me lo quitó, me lo arrebató. Me dijo que dejara estar grabando. ¿Y por qué tú sí me estás grabando? Le dije yo. Ah, que por cualquier cosa que yo tengo que tener pruebas. Y entonces, ¿yo qué? Le dije. ¿Por qué tú sí tienes derecho a hacer, a grabar, a tener esas grabaciones? Y yo no le dije. Sí, que tú lo publicas, que no sé qué, que este, que el otro. Yo no he publicado nada. Bien, ya hiciste unos videos. De eso me dijo. Ya hiciste esos tres videos y son los que te quité. Pero en ningún momento puse un video de lo que hemos hablado tú y yo. Le dije. Yo salía hablando. En los videos le dije. Sí, pero que lo vas a publicar, que este, que el otro. Y le dije que me devolviera mi teléfono. Y me dijo que no. Porque lo primero que vas a hacer, va a ser un video que te quebre el teléfono, me dijo. Y por eso, él tiene mis dos teléfonos quebrados y el que yo le quebré. Y pues yo le dije que ya que me quebró el teléfono, pues que me lo tenía que comprar. Era obvio, era lo normal. Y voy a decir esto también, porque después se lo va a decir. O no sé, ¿verdad? Pero por si acaso. Entonces, mi teléfono era el iPhone 13, Pro Max. Y ahora, él me trajo el 14, Pro Max. Aquí está. Y lo digo y lo menciono, porque él lo compró. Ese día que hizo la transmisión en la capital, él compró el teléfono y me lo llevó. Yo tenía el 13, Pro Max. Y no sé por qué. No sé con qué motivo.